Arriba a la izquierda, color azul, como te erran, el es giro marino. ¡Gracias! 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 Un juego interesante, hoy juega la gente que no hemos visto en la semana, que no hemos visto los dos días anteriores. Pues va a ser lo mismo de ayer, dos grupos, muchas horas de StarCraft. Mucho, mucho StarCraft para el día de hoy. Pues bueno, dos grupitos señores, ¿qué más queremos? Así que pónganse cómodos, vamos a ver el primer Terran contra Zerg del día. Y es Shopify contra Mouse Esports. Molestando con unos Zerlings, no hay mucho que hacer aquí en realidad. Hay que salir de ahí. Salieron los Marines, un par de Zerlings, si no quieres perderlos, pues hay que salir de ahí. No es como que tampoco sea lo más terrible del mundo perderlos, ¿no? Pero, pues como ayudan a escautear, hay que andar por acá. Ayudan contra el Reaper inicial, etc. Pero bueno, fueron Marines esta vez. Buenos días, Mafapul, Juanfer. Hay mucha gente ahí tempranito, ¿eh? Muy bien. Frank Bumbury, también saludos a Aaron. Muy bien, señores, me da gusto verlos tan temprano por acá. Empezamos con esta primera partida. Ahí está la armería. Indicando que va a haber Hellbats en esta partida número uno de parte de Hero Marine. No has dormido, Víctor. Seguro te vas a quedar dormido ahí en la transmisión. Bueno, pero... Vinda bien. Digo, si no puedes, si sabes que no te vas a levantar, mejor llegarle así. Es lo que yo hago. Digo, yo últimamente si lo hago me pega bastante, pero... Ni modo. Es la opción. Desembarcando Marines aquí y... Ya están los Hellbats. Al 4.30 fue, pero... Uh, hubo Rombay de Zerlings. Se alcanzó a dar cuenta rápido. Va a defender bien Hero Marine porque había varios Hellbats ahí en la base. Vamos a ver qué tanto logra hacer acá. Está micrando o tratando de micrar las unidades como mejor puede. Había demasiado para defender Lambo, oliéndoselas muy bien. Y quería hacer más daño a Hero Marine, pero ya imposible. Tanta unidad, ya no se puede. Mucha, mucha unidad para Lambo. Ojalá pase algún por otro. Fíjense, estamos de acuerdo, señores. Estamos de acuerdo. Es difícil. ¿Saben a quién le veo más posibilidades? A... Zest. Y no porque... Porque sea como que tenga muchas chances, sino... Zest creo que es de los más experimentados en Katowice. O sea, obviamente Trap, pues. Si nos vamos a nivel, Trap es... Es... Muy bueno. Pero si quitamos simplemente el como juzgar por nivel y el irnos a ver un poquito más quién ha estado muchas veces jugando este torneo. ¿Quién conoce cómo se mueve todo acá? Zest es un experimentado de Katowice. Y podría ser. Podría ser. No estoy diciendo que vaya a pasar simplemente que por esa razón podría estar en la siguiente ronda. Zest y Trap tienen bastantes posibilidades. Pero pues vamos a ver. Digo, de todos modos están amontonaditos, ¿no? En el mismo grupo. Desde que ellos manipulan los grupos como quieren y no se hace por sorteo. Pues así queda la cosa. Como que amontonan a las mismas razas en el mismo grupo. Y eso... Provoca... Que tengamos variedad de razas en el playoff final. Por un lado es bueno. Por otro lado es malo. Porque pues... Estás ahí... Eh... Dejando... Todo acomodado como tú quieres. Es como tratando de hacer ver que en realidad hay un balance. Cuando todos sabemos que pues la historia es otra, ¿no? Pero... Pues bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. En este grupo C hay tres protos. Pero a Astrea no creo que sea uno de los que va a clasificar. Porque aquí las cosas ya se ponen... Ya se ponen este... Pesadas, ¿eh? Ya vimos ayer. Y ahora nos falta el grupo D. Todavía nos va a faltar el grupo D. Para ver. Eh... Y el grupo D está, señores. Está mamadísimo el grupo D. Está Maru, Clem, Reynor, Scarlet, Zone y Beyond. En el grupo D. O sea... ¿Cómo te explico? Uf. Explotó ahí una... Una Way of Man. Le hizo un poco de daño a la Mediak, ¿no? Hay que tener cuidado. Porque luego las Way of Man funcionan en contra de los propios Terran. Y hay que estar atentos con eso. Se bajó bien hacia adelante. Mucho Benning todavía. La Way of Man enterrándose. A ver si alcanza a explotar. Esa sí. No alcanzó a explotar. Pero otra atrás sí se refrescó. Sí explotó. Allá había mucho Benning transformándose. Si hubiera logrado enfrentar sin tanto Benning allá adelante, la hacía a Hero Marine. Pero le dio tiempo al amo de transformar. Y bueno, de todos modos, Hero Marine tiene aquí con las Way of Man. Enterrándolas y metiéndose con sus Marines. Benning tiene un chance. Le atacan a ver si alcanza a cancelar. Alcanzó a cancelar y viene mucho Benning al otro lado. A ver si va a mover. Perdió ocho trabajadores y los que le faltan al mismo tiempo que sigue atacando. 15 obreros eliminados. Un simple run by. Miren todo lo que logró. Un simple run by. Miren lo que logró. 17 trabajadores eliminados. Hero Marine quedó muy abajo en obreros. O sea, ¿cómo es posible que Lambo tenga 83? 83 trabajadores. Uf. Ahí me dio el explotar unas cuantas Way of Man's al propio Hero Marine. GG, señores. Lambo se lleva la primera partida. Partida 2. Arriba a la derecha, color rojo. Como Zerg. Ya con un juego a su favor. Él es Julian Brossig. Lambo. Abajo a la izquierda, color azul como Terran. Él es Hero Marine. Apuestas, apuestas. Ok. Vamos por las apuestas. Ahí voy. Vamos a hacer las primeras apuestas del día. Vamos a ponerle 90 segundos, ¿ok? Ahí están. Bueno, pues póngale a quien quieran. Crean que va a ganar. Hay mucha gente que ya salió. Ya quedó en el camino de este Katowice 2022. Otros tantos están todavía jugando. Y mañana ya empezamos con los Playoffs. Mañana empezamos con la ronda de Playoffs. Mañana debería ser una transmisión un poquito más cortita. Más un poquito. Ayer les quería streamar a Elden Ring. La verdad lo jugué como 5 minutos y me fui a dormir porque estaba súper cansado, señores. Estaba súper, súper, súper cansado. A lo mejor mañana les streamé a Elden Ring un rato. O el propio sábado, ¿no? Pero está bueno. Se ve bueno el jueguito. Se ve sabrosón. Traple ganó a Zest. Ya hay resultados del otro match. ¿En serio? ¿Qué rápido? ¿Se quesearon o qué? Ah, pero van... Bueno, aquí se... A ver, deja ver. Ya le estoy dando refresh. Ah, sí, ¿cierto? ¿Bro? Qué rápido. Ok. Trap 2-1-Zest. Astrea va 1-0 ganando Astrea a Bonnie. ¿De verdad? Y Lambo, bueno, es el que estamos viendo. El de Lambo es el que estamos viendo. ¿Qué cosa está pasando? No me digas que es el día de los resultados raros. Otra cosa, digo... Scarlet puede... Siempre da la sorpresa. Scarlet. Pero ya en un evento en vivo. En LAN ya es más difícil. Pero si es día de sorpresas, quién sabe. Igual la vemos en la siguiente ronda. Me sorprendería mucho. Pero, pues, no descarten, ¿no? Bueno. Pues va a minuto 9. Minuto 4. Y ya viene el Steampack. Vienen las Banshees. Y este... Camuflaje, señores. Saludos, Fire. Bienvenido. Ah, andabas en el stream de Cats. Orale, orale. Orale. Bueno, pues, bienvenido. Qué bueno que te pases por acá. No sabía que Cats streamaba desde antes de empezar el evento. Pero sí, ahí está. ¿Saben si alguien sabe cómo anda Juanitos por el resultado de ayer? No, la verdad. No creo que ande muy mal ni nada así. Digo, de todos modos se llevó algo de dinerito. Y, pues, anda ahí conviviendo con la gente y todo, ¿no? Digo, es un torneo mundial. Es un torneo tremendamente difícil. Estos jugadores son los mejores del mundo. Ahora sí, aquí están todos, ¿no? Hay coreanos, europeos. Pues ya mencionaste al buen Special. Está Kela, Sur también de la TAM. Muchos de Norteamérica. O sea, aquí está todo el mundo. Entonces, digo, ya si estás aquí ya eres solo. Ahora sí que parte de un selecto grupo de personas que juegan tremendamente bien el StarCraft. Y no todos pueden llegar, ¿no? Entonces, digo, ya eso es un gran win. Pero... Pues, no creo que ande tampoco muy mal. De todos modos... O sea... Si hubo... No sé. Es de cada quien, ¿no? Si hubo cosas que le faltaron ganar Special, yo siento. Pero no creo que... Que sea como para mentirse mal, ni mucho menos. Mira qué bien le tapa esa cuarta base, es de hecho. Aquí Hero Marine ahora sí haciendo el esfuerzo extra. Porque ya el primer juego, pues, le salió... Le salió mal. Y quiere con este, quiere regresar, ¿no? Sí, también juega Scarlet. Les digo, también juega Scarlet. Saludos a Bolivia. Edson. Ayer se le vio... Como que ya luego de las dos primeras derrotas como que se bajoneó. Pues sí, digo... Obviamente ayer... Si es el día de que tienes que pasar y que... O sea, perder todo no está bonito, ¿no? Tampoco quieres llegar y perder todo y... Y pues nada más le ganó a Time, ¿no? Entonces tampoco es como... O sea, te vas a ir, te quieres ir peleando y te quieres ir bien y todo. Y qué mejor que hubiera sido estar en la siguiente ronda, ¿no? Pero... Pues así las cosas, ni modo. Obviamente eso sí te pega y todo. El llegar y perder todo. Pero... O sea, yo estaba hablando como de la... Situación en general. Específicamente ayer, pues sí, ¿no? Sí le va a pegar ahí un poquito. Llega Doble Tanque. Con el Timing Push al minuto 7 de Hero Marine a esta cuarta base. Creo que la va a cancelar de nuevo. No se ve difícil cancelar de nuevo. Ahí está. Y de hecho se murió la base, ¿no? Perdió el obrero y el dinero completo. No vi que cancelara. Simplemente... Se murió ese larvario que estaba en formación. Le hacen falta unidades a Lambo. Hero Marine se va a retirar. Lo cual se me hace una gran opción. Salva todas sus unidades. Esto le va a dar mucha ventaja en midgame. Las branches siguen por ahí molestando. ¿Ya jugó a Keral Azur? Ya, güecho. Desde el primer día jugó. Él estaba en ronda de 36. Keral Azur. Ya es tu hora de dormir, papá. Pues ya. Si no, quédate. Yo me acabo de levantar. No es como que me sienta muy despierto, pero me acabo de levantar. Vamos a ver cómo limpia por acá. Se encerró. Hay que sacar esto. Listo. Y ahora aquí. Bueno, Banshee. Uy, llegó con el resto del ejército. Muy bien, Hero Marine. Miren esto. Todo lo que está haciendo. Y aparte, por el otro lado está atacando también. Por el otro lado está atacando Hero Marine. Aquí está. Todavía tiene sus Hellbats. Está jugándolo muy bien. Ya lo encerró a Lambo. No lo deja tomar la siguiente base. Bueno, lo dejó tomar ahí abajito, pero igual fue a molestarlo. Ya hay hidraliscos y estos son peligrosísimos contra las medivacs. Que no dejes ahí abandonadas. No, perdió uno. Ese fue un error de Hero Marine. No debió dejar la medivac ahí abandonada. Porque ya hay hidras. Y esas molestan bastante. Mi respeto y mi agradecimiento por el esfuerzo en despertarte y traer este contenido en español. Gracias, Fire. No, hombre. Al contrario. Yo ahora sí que les agradezco a todos por estar acá. Porque pues es súper temprano. O sea, honestamente para nosotros, para América Latina y este lado del mundo es súper temprano. Para ellos es tardecito y está bien. Europa súper cómodo. Corea ahí tranquilos y todo. Pero Brasil, de hecho inclusive Brasil están bien tranquilos. Uy, esas Weidomites. O sea, para ellos son las 8, todo más tranquilito, ¿no? Pero para nosotros específicamente está pesadón, señores. No solo para México, sino varios países más. O sea, en Perú igual son las 6, ¿no? Este, o sea, está muy, muy temprano el horario. Y es hora sí que forzarla. O sea, ya casi, eventualmente podríamos terminar casi, casi con horario de GCL, ¿no? Así como de, hey, empezamos a las 3 de la mañana. Como no, brother, por favor. Pero gracias a ustedes por ver, de hecho, por estar acá. Yo sé que tienen muchas opciones. O sea, tanto dormir como... O sea, una opción es dormir o levantarse más tarde o verlo en el stream principal. Así que les agradezco estar aquí, señores. Tienen los tanques en posición. Quedó uno allá atrasito. Las Weidomites se murieron, pero tiene tanto marine. 190 de supply para Hero Marine. Haciéndole honor a su nombre con una cantidad de marines impresionantes. Está cuidándose de los Bailings lo mejor que puede. Cuidado que lo va a rodar por atrás. Llega y sube las unidades a las Medivacs. Yo creo que debería de irse de ahí. Las va a bajar en los tanques. El tanque de ahí todavía sigue vivo. Allá atrasito está siendo protegido. Las Banshees andan ahí volando. Esta reina va a caer. Y sigue presionando a Hero Marine. Y eso es algo que se tiene que hacer sí o sí con Tronser. Venga, nos quedamos, cruzarios. Acá juegan los grandes. En un rato, en un rato, en un rato. Bueno, o sea, en realidad ya está jugando, pues. Pero si te refieres al grupo D, ahora sí que a lo más... Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Como dirían nombres de negro. Falta. Juegos de peques, please. Ahí vienen los Lurkers. Ya están listos. Pero hay Banshees que pueden ayudar mucho. Bueno, hay Banshee. Nada más veo una. Cuando había dos hace ratito. Y sí está ayudando. Obviamente los Lurkers se están encargando de los Marines. Pero esa Banshee debería hacer algo de trabajo sobre ellos. Esa mina se encargó del Lurkers que estaba por allá. No hay hidraliscos para quitarse la Banshee de enfrente. Ahí vienen las reinas ya y sí la van a detectar. Saludos, Rizker. Saludos a Madrid. Saludos a España. De hecho, no conté ahí en... Gente que me esté viendo desde España. Si es que hay gente de España, bienvenidos también. Yo tengo las 5 de la mañana. Ah, ya son 7 horitas, ¿no? Más. Entonces también está tranquilito. Estamos en el globo. Gracias, gracias, gracias a ustedes, señores. Muy temprano para ver los Lurkerinos. Así es, Caronte. Pero pues es lo que hay. Mira, aquí hay del otro lado ya. Empieza a pegar de nuevo sobre las Supply Depots. Y mira, no se tiene que juntar Hero Marine. No se tiene que hacer bolita. Porque le gana Lambo con esos Lurkers. Sí o sí le gana Lambo. Ya salieron Fantasmas, que es lo necesario para estos Lurkers. Esos Ghosts, el counter perfecto para los Lurkers. Pero se necesitan más y que tengan energía, aunque sea, para mandar un poquito de Snipes. Si no, pues es lo mismo. Es como si fueran un Marine que dispara ahí. Regular, ¿no? De lejos, pues. Necesita un poquito, bueno, ¿no? Lo está teniendo ahorita. Tenía dos Command Centers extra. Está protegiendo esta fortaleza planetaria. Pero, ¿a qué costo? No sé si sea la mejor de las ideas. Si ya tiene dos reemplazos arriba. A lo mejor simplemente irse para el otro lado. Completamente de la base del mapa. Y tomar las expansiones de arriba a la izquierda. No seguir con esta defendiendo. Es demasiado Lurkers, señores. Y se acerca un poquito más todavía. Casi, casi al rango de la fortaleza planetaria. Muy, 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 muy agresivo. Difícil de defender esto. Le aterrizó a los Command Centers ahí enfrente. Dice, mejor no. Porque esas espinas pasan por todo. Y lo está defendiendo de a poco, Kier Marine. Y logró defender, señores. Conserva su base. La población de Lambo bajó, pero tampoco se desploma. O sea, sigue con 157. Ahí están los recursos perdidos. Lambo con más bases. Naturalmente puede usar más recursos para ser agresivo, ¿no? Salud, suertudo. No hay delay, no hay delay. Hoy. Bolivia, 727. Sí me acuerdo de Maru limpiando Lurkers sin fantasmas. Uh, y de este otro lado. Ah, no es el mismo lado. Creí que se había ido para arriba, pero no. Es aquí de nuevo. Es aquí de nuevo. Hero Marine empieza a quedarse sin, bueno, con menos obreros. Tampoco es como que no tenga, ¿no? Tiene 69. El número mágico. Pero el buen Lambo tiene 84. Tiene mejor economía. De todos modos, no aguanta los ataques de Hero Marine. GG. Vean a la gente. La gente está en llamas. De que ganó Hero Marine. Ahí está ya. Alemania contra Alemania, de hecho. Vamos a la pelea. Al juego, ahora sí. Ah, no pagué la apuesta anterior, ¿verdad? Ok, vamos a apagarla. Fue Hero Marine el ganador. Y abrimos nueva apuesta, si es que quieren ponerle. Ahí está, para esta partida. Ya está lista. Perdiste otra vez, Víctor. Damn, GG. ¿Hay alguna decisión que puedan fingir? Pues, las muñecas, pues. O sea, no, no, no es como que la finjan, pero... Si alguien te dice que le duele la muñeca y no puede jugar, ¿cómo le dices que no, no? O sea... No sé. No sé. No sé, pues. Es como de... No le dices que no, pero... No es como que lo hagan mucho ni nada así, ¿no? El mapa se parece o no lo... ¿Sabes cuál es extraño yo? Eso es de Cloud Kingdom. Cloud Kingdom. Yo los extraño. Luego, sería... Sería como de... De ver quiénes son los... Los... Mapas favoritos de todos los tiempos, ¿no? Creo que hubo un torneo donde los trajeron de vuelta. No lo castee, pero sí lo había anunciado. Que era un torneo donde eran así como... Los mapas, los mejores mapas de toda la historia en un solo torneo. Y ahí juntaban todos. Los pusieron a la gente a votar cuáles eran sus mapas favoritos y luego los hicieron en un torneo. Maru escogió a Disix como compañero de práctica. Sí, claro. Ahorita llega, ¿no? Ahorita llega Disix. Este... Ya dejé de practicar con Maru y ya vine a castear. Se está metiendo, señores. Quedó un solo Serling. Ahí solito dando la vuelta. Ok. Hay un... Steam Pack que viene en camino. Sí les cauteó, pues, pero... No es como que no supiera, ¿no? Ahí llega la... El Reaper. Al confirmar la tercera base, muy peligroso cuando... Del lado de un Serk no ves tercera base. Es como... Ponte en modo pánico, papá. Porque si no... Te vas a morir. Ahí está ya la transferencia de Obreritos. A su tercera base viene Doble Helion por acá. Un solo... Un solo Reaper. Un solo Reaper. Y... No hubo... No hubo... No hubo ataques esta vez. No hubo ataques extra. Apenas se están juntando las unidades. Baningness. Listo. Escuchas a alguien de fondo. Sí, es que... Acuérdense que hoy están en... Están ahí en escenario. Ya no es... No, justo bajo el Supply Depot cuando llegue el Serling. Bueno, de todos modos no va a haber nada. La cosa es que este... Acuérdate que están en escenario principal. Entonces... Escuche el casteo de los casters en inglés. Ahí en el escenario principal. Algún micrófono está abierto o algo así. Y... Y lo podemos escuchar. Por ahora. Ahorita ya no... Yo creo que ya lo vamos a dejar de escuchar ahorita. Ahorita lo bajan. Pero como están ahí en escenario principal. Y hay público. Pues ponen las bocinas para que la gente escuche lo que está pasando. ¿No? Para que les casteen ahí presencialmente. Entonces de repente como que se mete el sonido. Siempre ha sido... Por años ha sido un... Un problema entre comillas eso. La manera en la que lo resuelven para los jugadores. Es poniéndoles los audífonos. Extra, ¿no? Les ponen los audífonos... Los que van dentro del oído. O en el oído, pues. Se los ponen para escuchar el sonido del juego. Y arriba les ponen audífonos más grandes. Para que ellos no escuchen lo que los casters dicen. Pero de todos modos sigue pasando, ¿no? A través de los... De repente se mete el sonido. De repente uno de ellos pone pausa. Y es como escucho a los casters. Ha pasado, pues. Ha pasado. Pero ya lo bajaron ahorita, creo. Ya, ya lo bajaron. En fin. Vámonos a la... ¡Uh! Se iba a meter. Pero hay un Spora ahí para recibirlo. Un Spora recibiéndolo. Y luego... Vienen Marines a esta parte. Ahora sí se puede poner agresivo. Adiós, reina. A ver si se lleva a otras reinas que se curan. Pero se llevó a tres. Se logró llevar a tres reinas. ¡Ya! ¿Para qué se baja? Ya, vete, por favor. Ah, llegaron los genios de refuerzo. Ya, ya, ya. Entiendo ahora. Ahí está, listo. Sí. Sí hay... Sí tienen... Luego tienen esos audífonos que anulan el... O sea, esos audífonos que tienen encima... Están haciendo precisamente eso. Pero... De todos modos, como para asegurarse doblemente. O sea, no solo usan esos. Sino que aparte, para que escuchen el juego... Les dan unos a ellos. Y la organización controla los audífonos que anulan el... El sonido exterior encima, ¿no? Pero eso lo controlan ya ellos. Entonces... O sea, están como doble asegurándose que no escuchen. Doble ataque, Heer Marine. Arriba y aquí abajito también. Esa Medivac, ¿cómo es posible que esté viva todavía? ¿Cómo crees? No tiene ya nada de vida. Son 22 Zerling los que están en producción. 12 Bendings más. Y los recursos que ha gastado Lambo han sido demasiados. Han sido bastantes recursos hasta ahora. Mientras que Heer Marine sigue presionando. Por el otro lado también está presionando. Ahí se levanta y se va. Y acuérdense que había una... Espora lista en la base principal. Hay que salir de ahí. Hay mucha Medivac en el otro lado. Y pues tiene que llevársela porque... Hay hidraliscos ya. No. Ok, quería subir al Marine ahí. A ese pequeño huequito. Donde se pueden parar. Y mira, mira, mira. Todavía ahí se llevó un... Un trabajador más. Fueron dos en total. Sí, antes también eso era otra cosa que se usaba. Las cabinas, ¿no? Usaban las cabinas, los metían en cabinas y los ponían ahí a jugar. Y eso reducía un poquito el sonido exterior. Que de todos modos llegaban a escuchar. Luego ellos mismos los decían. Sobre todo en tiempos, recuerdo tiempos de Warcraft 3 y de Brood War. Donde eso pasaba mucho. Pero con el paso del tiempo ha ido mejorando todo, señores. Hero Marine atacando. Aquí atrásito están dos Widow Mines y un tanque. Y Lambo va a intentar hacerle el sándwich. Viene por atrás para rodearlo. Para encerrarlo en este sector. Mucha medivac. Toda la que sobró del inicio más. Un montón de medivacs más. Ya regresaron. Llegaron los que venían a rodear. Y Hero Marine se posiciona muy bien. Sí le pegan obviamente unos cuantos Bennings, pero no hay de otra. Pero creo que sacó lo mejor que pudo sacar ese enfrentamiento. Ahí nada más cuidado con los Bennings a focusearlos. Buen focus a los Bennings. Se tienen que perder unas cuantas unidades sí o sí. Pero el hecho de que esté siendo así de agresivo. Podría ya terminar dándole la partida. Lambo con una población muy baja. Muy similar en economía. De hecho están igual en trabajadores. Y eso no es nada bueno para Lambo. Porque Hero Marine ya no va a dejar de ser agresivo. Sus unidades siguen llegando constantemente. No hubo run by the Zerlings. Esto se puede terminar aquí señores. GG. Hero Marine se lleva su primera serie. En el escenario principal. Hero Marine se lleva su primera serie.